Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Yuri y en este vídeo quiero continuar con la identificación de cada una de las suculentas que tengo en el jardín para ayudarnos mutuamente si ustedes tienen alguna de estas suculentas, ayudarles a identificar también las suyas y si me equivoco en algunas de ellas, pues me pueden dejar la corrección en los comentarios. Sin más que decir, les invito a que me acompañen en este vídeo. Comencemos. Y bueno mis amigos, la primera suculenta que les quiero mostrar es esta hermosísima gractoveria jadeita. Se reproduce muy fácil por medio de estolones, estos tallitos alargados. Se van reproduciendo muy fácil cada estolón, va sacando una nueva roseta. Es una plantita que puede estar en sombra o en semisombra. Cuando la tenemos en sombra total, sus rosetitas son así de verdes y cuando están en semisombra, ya sea que le reciba el sol de la mañana o el sol de la tarde, sus rosetas se tornan con los bordes así de rojizo. Sol directo no puede estar porque esta plantita se quema muy fácil, pero sí la podemos adaptar a que se acostumbre y reciba el sol de la mañana o el sol de la tarde. La siguiente que me olvidé mostrarle en el vídeo anterior fue una de las que pedí. Miren cómo está creciendo hermosa también aquí en el jardín. Esta es una híbrida de laui. Está así de preciosa y me ha sacado también hojas bastantes en el jardín. Está muy linda. La tengo a pleno sol, recibiendo pleno sol y por esa razón son sus bordes así de rojizo. Una suculenta muy agradecida también y no le ha ido nada mal en estos días que ha llegado al jardín. Esta preciosura de aquí es un aloe escuarosa. Les voy a estar dejando de igual manera que en el vídeo anterior su nombre a un costado para que ustedes puedan identificarlos ya que no soy tan buena pronunciando sus nombres. Este aloe le encanta estar a semisombra. Si la ponemos a sol directo se torna un color oscuro y pues como que no le gusta mejor ella crece así de bonita estando en semisombra. A pleno sol no le gusta. Su crecimiento es más lento y su color verde se torna muy oscuro. Mis hermosos calanchoes. Tengo separado por algunos lados ya que esta es una plantita que estaba grande y me la hicieron caer y pues por esa razón las tengo así separadas. Pero miren como son de preciosa calanchoes, tomentosa o pues más conocida como orejita de conejo por esta forma en la que tiene sus hojas así de preciosas. Miren como están y pues bueno tengo algunas macetas pero estas son las que están las que escogí para este vídeo. Miren, miren, miren como se llena muy fácil. A pleno sol se hacen más peluditas y sus bordes así de café. Preciosas. Mi Echeveria Dioniso, no sé si les mostré en el vídeo anterior pero aquí está en esta hermosa maceta. Está preciosa, una suculenta muy fácil de cuidar. Puede estar a pleno sol para que su color sea rojizo. Y si la tenemos a semi sombra, todo se torna un color más verde, un color verde oscuro. Pero miren que preciosa está en esta macetita. Muy bonita. Esta es mi Echeveria Dioniso. Preciosa. Esta la tengo identificada como una Pachiveria Pea. Miren como está hermosa. También la tengo en algunos lados. Ya que es una plantita que se reproduce muy fácil por medio de hojas y también por medio de esqueje. Cortamos de alguno de sus hijitos y prenden en raízan muy fácil. Pachiveria Bea. Preciosa. Si la tenemos también a ella en pleno sol, sus puntas se hacen medias rojizas. Pero me gusta a mí tenerla en semi sombra para que tenga este color grisáceo que coge con la pruina. Preciosa también. Y miren también esta preciosura, cabeza y medusa, como le dicen. Y su nombre es una Euphorbia Planagani. Está preciosa aquí también. Es una suculenta que me ha costado mucho de cuidarla. Porque si me paso de riego, se pone amarilla. Y si la dejo en escaso de riego, pues bueno, se deshidrata muy fácil. Entonces me cuesta un poco lidiar con ella. Y miren por aquí como ha sacado esta ramita. De una forma crestada, miren. Está preciosa. Su floración sí me ha florecido aquí. Me va floreciendo tres veces a pesar de que no me va muy bien con ella. Me ha florecido tres veces. Florece desde el centro unas flores pequeñas amarillas. Está hermosa también. Lo importante es que la mantengo viva. Mi Gractopetalum Super Boom. Aquí va creciendo de lo que era una rosetita pequeña. Pues miren, ya mismo llega el porte de la maceta. Está linda también aquí creciendo. Yo deseaba tener esta suculenta hasta que por fin pues la tengo en mi jardín. Y también me está yendo muy bien con ella. Está preciosa. Me encanta esa forma bien compacta en como crecen sus hojas. Y ese color hermoso. Me encanta, me encanta esta suculenta. Y miren también como está hermoso este Gractopetalum Bronze. Cuando lo puse aquí, era solo este tallito con unos dos tallos más. Ahí saliendo pequeñitos que la maceta le quedaba muy espaciosa. Y miren como ahora está llena. Que ya me toca cambiarle, sacarlas de aquí porque ya no entran. Ya quieren salirse de la maceta. Y pues ya me toca buscarle un lugar más amplio. Está así de preciosa. Es una plantita que hay que tenerla en pleno sol. Para que se hagan esos colores como rojizos oscuros. Muy hermosa. Miren como está. Ya pidiéndome cambio de maceta. Este es un Gractosedum Bronze. Y por aquí les traigo mi hermosa Echeveria Colorata. Que la tengo así con estos tallos. Haciéndose como en colonia. Está preciosa. Esta la tengo identificada como una Echeveria Colorata. Se reproduce muy fácil también por medio de hojitas. Ahí tengo dos hojitas que se han propagado. Están lindas esas rosetitas. Y estos colores preciosos que toman con el sol. Y acá tengo mi Echeveria Pulidonis. Que es una de las que trasplanté no hace mucho. También tengo varias de ellas. Pero bueno, les cogí esta que está en colonia para mostrárselas. Esta es mi Echeveria Pulidonis. Esos colores rojizos en sus hojas. Las toman cuando están a pleno sol. Una suculenta que hay que regarla cada que el sustrato esté completamente seco. Para que no pierdan sus hojas de abajo. Por exceso de húmeda. Ya que si reciben mucho riego. Sus hojas de abajo comienzan a ponerse amarillas. Y las pierde muy fácil. Es algo de que me he dado cuenta de ellas. Que le gusta el riego. Pero no exagerado. Siempre esperando que su sustrato haya secado por completo. Y miren mis amigos. La siguiente preciosura es esta hermosa. Por acá les dejo el nombre. La tengo identificada como Epipilum occipitalum. Occipitalum. O dama de la noche. Esta me la encontré la hojita de aquí. Que estaba toda deteriorada y aplastada. La habían aplastado y yo dije me la llevo para ver qué plantita es. Y miren cuál resultó ser. Es una plantita muy agradecida que me pasa floreciendo. E incluso me floreció cuando estaba solo esta hojita de aquí. Y todas estas hojas nuevas son las que me ha regalado en mi jardín. Y aquí me va a traer más floración. Sus flores de color blanco. Muy preciosa y grande. Y por acá también tengo esta cactus serrucho o zigzag. Esta la compré y pues desde que la he comprado no le he cambiado su sustrato. Su floración también es preciosa. Pero no me ha dado ni floración ni nuevas hojas. Así que quiero ver si le cambio este sustrato. Ya que no lo he hecho debido a que como veo que no tiene muchas hojas. Y su maceta está bastante amplia. No veía la necesidad de hacerlo pero a ver que al parecer necesita nutrientes. Quiero cambiarle ya ese sustrato. Está preciosa también solo que no ha crecido. Muy lindas las dos. Son plantitas colgantes. Y miren esta preciosura también. Una suculenta en forma de arbusto. Muy fácil de lidiar. Sus tallos crecen así alargados. Y por esa razón tenemos que andarla podando para que este se haga más frondoso. Ya que cada vez que cortamos que la podamos sacan nuevos tallos de los nudos que quedan en sus ramas. Entonces de esa forma podemos lograr que se haga más frondoso. Yo lo compré un solo tallo y pues bueno así es como voy avanzando. Ya me toca darle otra vez poda porque mi idea es de que se haga en forma de arbolito pero más frondoso. Por esa razón es que le digo cada corte comienzan a salir nuevas ramitas. Si no podamos crecen todos estos tallos así alargados. Y pues bueno se ve un poco más colgante porque sus tallos comienzan a irse hacia abajo. Ya depende de qué forma nosotros queramos darle. Muy fácil esta plantita de lidiar y muy agradecida también. Mi árbol de Jade aquí va avanzando. Miren cómo está de precioso. Es otro también que le he estado dando forma de bonsai. Y así está. Ya está bien agarrado a su maceta. Ya tiene bastante tiempo. Como tres meses me parece. No me recuerdo muy bien de cuando la trasplanté. Pero así está de precioso con su columpio ahí. Muy lindo. Aquí ha venido ya sacándome nuevos tallitos. Nuevas ramitas. Y se va haciendo frondoso también. Estas plantitas es muy bueno andarlos podando. Para que ellos vayan cogiendo la forma que nosotros le queramos dar. Poderles irle dando una forma de árbol. Para que se vean preciosas. Este es mi arbolito de Jade de hojas pequeñas. También hay algo de Jade de hojas grandes. Y el variegado que también lo tengo. Ya les muestro. Está divino. Miren. Este es el variegado. Lo tengo así de pequeñito. Me le ha caído tierra encima. Está así de pequeño. Este es más lento en crecer. Y pues bueno. Veo que se me ha estado como quemando también. Este arbolito variegado. Hay que tenerlo a pleno sol. Para que coja esos colores rojizos, verdes y blancos. Muy precioso. Y este es un poco de crecimiento lento. A diferencia del árbol de Jade que crece más rápido. Este sí es un poco lento en su crecimiento. Muy lindo también, ¿verdad? Y estos calanchoes medicinales. Mala madre. Porque sacan artísimos hijos. Estaba llenito de hijos. Pero a lo que la agarré. Miren. Se salen fácilmente los hijitos. Es una planta muy fácil de reproducir. Y una planta súper que buena. Es una plantita medicinal que incluso ayuda hasta a curar y prevenir el cáncer. Una plantita muy beneficiosa que no debe faltar en nuestro jardín. Esta de aquí y esta de acá que tengo al fondo. Son calanchoes medicinales muy beneficiosos para la salud de nosotros. Y que no pueden faltar en nuestro jardín para cualquier emergencia. Esta la tengo identificada como calanchoes diagremontiana. Con ese nombre me salen todos estos calanchoes que se reproducen así. Y también les dicen calanchoes mala madre por la forma en que sacan sus nuevos hijitos. Muy seguidos, muy constantes. Y muy fácil de reproducir. Una vez que se cae uno de estos hijuelos a la tierra prenden sin problema. Hermosa. Y por aquí también tengo la dulcamara. Otra suculenta que no puede faltar en nuestro jardín. Ya que es un calanchoes medicinal. Muy buena para la diabetes, para la presión. Y también es una suculenta que ayuda muchísimo a prevenir el cáncer. Se reproduce muy fácilmente. Todo esto es lo que yo tengo reproduciendo. Y ella en la punta de sus hojas saca una nueva rosetita, una nueva suculenta. Y miren también mi hermosa euphorbia, laquia crestada. Está preciosa. Esa combinación de ese verde claro con el verde oscuro la hace perfecta, hermosa. La verdad que este cactus me encanta. Desde que la traje a mi jardín me ha sacado estos dos pedacitos de aquí. Este de aquí y este de acá. Linda, linda, linda. Me encanta esa combinación y lo fácil que es para cuidarla. Y miren esta gasteria también. No le tengo exactamente el nombre, pero es una gasteria. Estos colores, esta combinación preciosa. Hay unas que son de tamaño pequeña, pero estas son de hojas alargadas. Alargadas y pues bueno, con estos colores así variegados como verde claro y verde oscuro. Si ustedes saben específicamente el nombre de ella, de esta gasteria, me pueden dejar y ayudar en los comentarios. Muy preciosa también es esta hermosura. Es una suculenta de hojas muy gruesas y duras y pues su riego es moderado. Hay que dejar que el sustrato seque completamente. Es una plantita que sí aguanta bastante tiempo en sequía. Su riego lo podemos dar cada 15 días o una vez al mes, dependiendo cómo estemos la temporada de nuestro clima. Miren este calanchoe milotín. Sus hojitas cómo son. Aún no le he trasplantado. Es nuevo, tiene como 15 días y pues bueno, no le he trasplantado todavía. Voy a decir, ya trasplanto uno de estos días. Es hermoso también. Sus hojitas tienen pequeños vellosidad, muy parecido al calanchoe tomentosa. Pero sus hojas son así, en formas más redondas. Y si la tenemos también a pleno sol, se sabe hacer rojizo por completo. Mi Echeveria imbricata. Hermosísima también como está aquí. Siento que ya mismo ya no entra vuelta en esta maceta, que no hace mucho la trasplanté. Muy hermosa y agradecida esta colonia de Echeveria imbricata. Preciosa. Miren cómo está. Casi se me cae el sustrato encima de la otra. Hermosa, hermosa esta suculenta. Mi Aeonium de rosa negra. No le encuentro específicamente el nombre. Pero sé que es un Aeonium arboreum. Es rosa negra. Sé que es una rosa negra, pero tengo entendido que cada una de ellas tiene un nombre específico. Pero no le encuentro el de ella. Me sale solo el de hojas negras, pero anchas. Y este es hojas negras finas. Está lindo. Lo pude salvar. Pues si se acuerdan, la tenía en recuperación. Ya que me lo habían hecho caer. Y mi perro me había destrozado su tallo. Era una sola. Y estas son las hijuelos que pude rescatar. Ya que la hoja, la rosa negra mayor, pues me la destrozaron por completo. Muy preciosa. También tengo una. Este Aeonium. De tamaño enorme. Tampoco tengo específicamente el nombre de él. Sé que es en forma de arbusto también. Pero es grandote. Y es muy, muy, muy bueno para la cochinilla. En un descuido ya se llenó de cochinilla. La cochinilla se la introduce entre las hojas. Y es muy difícil de sacar sin lastimarle sus hojas. Por esa razón hay que estar muy pendiente de este Aeonium. Así de preciosísimo, gigante que está. Estaba llenito de roseta. Pero como les digo, le cayó cochinilla. Y miren como quedó su tallo. Así. Y estos son los hijuelos que me prendieron sin problema. Miren. Si ustedes saben el nombre, me pueden ayudar también específicamente cuál es el nombre de este Aeonium. Me sale el Aeonium, el nombre del Aeonium que es todo verde. Pero este no es verde completo. Miren. Sus hojitas. En la punta. Tiene unas rayitas como negras. Miren. En la punta tiene unas hojitas como negras. Disculparán mis manos manchadas. No sé con qué me manché. Es precioso. Y tamaño grande. Más grande que mi mano. Y miren también esta preciosura de Aeonium Haworthy. Me está creciendo así. Como que alargado. Así está de bonita. Es una suculenta que también me ha costado mucho. Ya que detrás, debajo de sus hojas, se sabe hacer unas manchas negras oscuras. Las cuales me va secando las hojas. Y pues bueno, parece que ahí ya paré con esa plaga que me la estaba haciendo mal. Y así está. Así me ha quedado. Está como que alargada, horizontal. Preciosa también de igual manera. Este de aquí era una rosetita pequeña que se desprendió. Y veo que creció de una forma diferente a la planta madre. Miren. Se la ve diferente a las rosetas de acá. Pero es la misma. Fue una roseta que se desprendió y yo la puse a un costado. Y bueno, ese es el resultado. Ha crecido diferente. Preciosa también este Aeonium Haworthy. Miren mi hermosa huernia ojo de dragón. Cómo está de preciosa. Es una suculenta también que hay que regarla cada vez que el sustrato haya secado por completo. Dejándola pasar un periodo de sequía. Entonces su riego sería más o menos cada 15 a una vez al mes. Cada 15 días una vez al mes. Porque si no se pudre muy fácil. Ya que sus tallos pues son muy carnudos. Y me pasa floreciendo muy frecuente. Esta es su floración. Son unas hojitas, unas flores pequeñas. Color conchevino oscuro. Precioso. Es el centro color negro. Miren. Una suculenta que podemos tener colgando. Ya que sus tallos llegan muy grandes. Muy alargados. Y miren aquí tengo otra huernia. Que desde que la trasplanteé aquí. Llenó la maceta. Está preciosa. Sus tallos se aflojan muy fácil. Por esa razón no se la pueden manosear mucho. Andar tocando. Porque se sueltan con facilidad. Su floración también es parecida a la anterior. Pequeñas. Y de color marrón. Muy hermosa. Y miren este enorme que tengo aquí. Necesita cambio de maceta de urgencia. Y miren este calanchoe. Me acuerdo que cayó una hojita. Y miren lo enorme también que está aquí. Se han hecho muy amigos. Qué preciosura. Cómo ha crecido. Está enorme. Su nombre les voy a dejar a un costado. Porque es muy largo. Y miren cómo está. Precioso. Su sustrato ya es pura raíz. Así que también necesita un cambio de maceta. Lo más pronto posible. Porque se pasa deshidratando muy fácil. Cuando está demasiado deshidratado. Se pone aguado. Lo encuentro desparramado. Y cuando veo que ya se ha hidratado. Su tallo comienza a levantarse. Está precioso. Y bueno mis amigos. Aún faltan los cactus. Las suculentas colgantes. Y mis jagortias. Pero para que este video no se haga tan largo. Aquí culmina el video. Espero y les haya gustado. Estas suculentas que hemos identificado. Y también les haya ayudado. A que ustedes identifiquen las suyas. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el final de este video. Chao. Se me cuidan. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.